El martes a las diez y media de la mañana tenemos convocada una comisión de seguridad vial, que es un órgano de la Dirección General de Tráfico, formada por los técnicos de la Dirección General, que pertenecen fundamentalmente a la parte de seguridad y movilidad, y la agrupación de tráfico de la Guardia Civil. Tanto los técnicos de la Dirección General de Tráfico como los miembros de la agrupación de tráfico de la Guardia Civil, los mandos de la agrupación de tráfico de la Guardia Civil, vamos a poner en común un paquete de medidas que tienen que ser eficaces y tienen que ser evaluables y tienen que ser de puesta en marcha inmediata para redundar y para insistir en la seguridad y la protección de los ciclistas, fundamentalmente en las vías interurbanas. Son medidas que compaginarán tanto las cuestiones preventivas como las cuestiones de vigilancia y también alguna cuestión relativa a la posibilidad de controlar la vigencia de los permisos de conducir para reincidentes en alcohol y droga en vía administrativa. Asimismo, también intentaremos de alguna manera supervisar que las retiradas de permisos de conducir derivados de sanciones por alcohol y droga se hacen realmente. Y, por lo tanto, aquella persona que tenga retirado el permiso de conducir por causas relacionadas con alcohol y droga, vamos a intentar asegurarnos que realmente no conducen. Porque sabe usted que la persona que, lamentablemente, atropelló a tres ciclistas el pasado domingo, pues tenía retirado el permiso de conducir. Y eso, evidentemente, pues no poder retirar un permiso de conducir no garantiza que esa persona no conduzca. Pero sí tenemos la obligación de incrementar los controles para comprobar que esas personas realmente no están conduciendo.